Seguimos con nuestro título 4 Instalación de muebles Inicio Inicio Componente Estamos aquí Un poquito Un poquito Vamos a cargar La camisa El mobiliario Y listamos Una mesa Una mesa de tenedor Encillo Abrir Y Buscamos Un mil cincuenta Un mil cincuenta Nosotros Cerro familia Mobiliario Domestico Cocina Enzunera Abrir Y Nosotros 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 Cerro familia Mobiliario Domestico Dormitorio Camas Nosotros 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 Tenemos Con la red esporcedora y colocamos Vamos a poner Inicio Muro y nudo vamos a poner un muro por final Tres Muro ¿Qué pasa? En la vista 3D se nos van viendo los modelos que vamos colocando. En la sala. Inicio. Componente. Cargar familia. Moriliario. Coméstico. Para listar. Empujando. Para listar. y 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